El novio de la muerte, una canción que todos relacionamos con la legión española, evoca el espíritu de valentía y sacrificio que caracteriza a este cuerpo de élite. Pero, ¿sabías que detrás de sus versos hay una historia real y trágica? Hoy te contamos quién fue el verdadero novio de la muerte, y cómo surgió esta emblemática canción legionaria. Para entender esta historia, debemos viajar al sur de España, a minas de Río Tinto, Huelva. Es aquí donde en 1902 nació Baltasar Queija de la Vega, un joven que, como muchos otros, buscó un propósito mayor al alistarse en la recién creada legión española en 1920. Baltasar firmó su compromiso de tres años, atraído por un llamativo cartel que invitaba a españoles y extranjeros a unirse a la legión. Fue asignado a la Sexta Compañía de la Segunda Bandera, y en enero de 1921, se encontraba en una misión cerca de Zoco el Arbaa, en África, protegiendo un yacimiento de agua estratégico. El 7 de enero de ese año, un grupo de rifeños atacó la posición donde se encontraba Baltasar. En medio de la oscuridad y el caos, un disparo lo alcanzó mortalmente. Pero, a pesar de su herida, Baltasar no soltó su fusil. Los insurgentes intentaron arrebatarle su arma, pero al descubrir que seguía vivo, lo asesinaron brutalmente. Sus compañeros legionarios, fieles al credo de la legión de no abandonar jamás a un compañero caído, recuperaron su cuerpo y, en uno de sus bolsillos, encontraron algo sorprendente. Parte de un poema que él mismo había escrito, un poema que hablaba del sacrificio y el honor de los legionarios. Días antes de su muerte, Baltasar había recibido una noticia devastadora. La mujer a la que amaba había fallecido. Esta pérdida lo marcó profundamente, y parece que desde ese momento, él mismo se convirtió en el novio de la muerte, dispuesto a unirse a ella en el primer combate. Pero, ¿cómo nació la famosa canción? Meses después, en julio de 1921, el letrista Fidel Prado Duque y el músico Juan Costa Casals presentaron El novio de la muerte. Fue la cupletista Lola Montes quien lo interpretó por primera vez en el Teatro Vital Aza. En el teatro sabía quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que se alistó en la lección, así sabía su historia, más la lección presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quien era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba. La canción emocionó tanto que poco después fue solicitada por la duquesa de la victoria para elevar la moral en Melilla, en pleno conflicto. El 30 de julio de 1921, tras una agotadora marcha de 101 kilómetros en solo un día y medio, los legionarios llegaron a Melilla para defender la ciudad. Al escuchar la canción, el teniente coronel Millán Astray decidió que, el novio de la muerte, debía formar parte del repertorio oficial de la legión. La letra fue ligeramente adaptada para ajustarla al ritmo marcial de los legionarios. La letra fue ligeramente adaptada para ajustarla al ritmo marcial de la luz. La letra fue ligeramente adaptada para ajustarla al ritmo marcial de los legionarios. Con el tiempo, la canción fue evolucionando. En 1952, se ajustó al paso profesional y hoy en día se canta cada Jueves Santo en Málaga, cuando la Legión acompaña a su protector, el Cristo de la Buena Muerte. Esta tradición conecta profundamente con el espíritu de la muerte del credo legionario. El morir en el combate es el mayor honor. El novio de la muerte no es solo una canción, es un himno a aquellos que dieron su vida por un ideal. Es la historia de hombres como Baltasar, que hija de la Vega, quienes encontraron en la muerte el último acto de servicio. Y aunque este cuple no sea el himno oficial de la Legión, su espíritu vive en cada legionario que lo entona. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre curiosidades y sus tradiciones, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!